Todos conocemos a Edgar Allan Poe, también a Lovercraft o Stephen King. La historia de la narrativa de terror es rica en autores que destacaron en su intento de generar inquietud y desasosiego a través de la palabra. Uno de los mejores fue Algernon Blackwoods, incansable fabulador de historias de fantasma y otras aventuras sobrecogedoras y maravillosas. Publicó 10 libros de historias cortas entre los años 40 y 50. Escribió también 14 novelas, la mayor parte de las cuales quedaron inéditas. Amaba apasionadamente la naturaleza y muchas de sus historias dan fe de ello. Espero que te guste. Terror en la isla. Comencemos con la historia. Terror en la isla. Un cuento de Algernon Blackwood. Los siguientes hechos acontecieron en una pequeña y apartada isla situada en medio de uno de esos grandes lagos canadienses, a cuyas gélidas aguas suelen huir los habitantes de Montreal y Toronto, para descansar y divertirse durante los meses más cálidos. Es de lamentar que unos acontecimientos tan peculiares y de tanto interés para el investigador genuino de los fenómenos psíquicos no pudieran ser verificados. Desgraciadamente, este es nuestro caso. El grupo de 20 personas al cual pertenecía acababa de regresar a Montreal aquel mismo día, de modo que me había quedado como único propietario de aquel desolado rincón durante una o dos semanas más, tiempo que pensaba dedicar al estudio de ciertas asignaturas de derecho, a las que no había hecho caso durante las vacaciones de verano. Fue a finales de septiembre, cuando la gran trucha del norte rebulle en las profundidades del lago y la superficie del agua empieza a rizarse suavemente al compás de los fríos vientos polares que traen las primeras escarchas y hacen que la temperatura del aire baje de forma ostensible. Los arces se habían teñido de rojo y escarlata y la salvaje risotada de esos mormujos resonaban en ocultas ensenadas que nunca oían sus gritos extraños durante los meses estivales. Disponía de una isla para mí solo, con una cabaña de dos pisos, y lo único que podía alterar mi concentración eran las ardillas y las visitas semanales del granjero que me abastecía de huevos y pan, de modo que lo más lógico era que mis estudios avanzaran de la mejor manera posible, pero ¡ay! No siempre es así. El resto de mis compañeros se había marchado por temor a los indios y a las heladas tempranas que podían hacer bajar la temperatura hasta los cuarenta grados bajo cero. Cuando se fueron, la soledad en la que me vi envuelto llegó a hacerse casi insoportable. No había ninguna otra isla en diez o doce kilómetros a la redonda, y aunque los bosques continentales comenzaban a espesarse a unos tres kilómetros de distancia de donde yo me encontraba, luego se dilataban casi infinitos y completamente desolados, sin rastros de vida humana. Además, aunque la isla estaba desierta y silenciosa, los árboles y peñascos que habían retenido las voces y risas de un gran número de personas durante más de dos meses parecían querer reproducir ahora aquellos sonidos del pasado. No era extraño que a veces creyera oír un grito o una carcajada al caminar cerca de alguna roca, y en más de una ocasión tuve completamente seguro de que alguien decía mi nombre en voz alta. En la cabaña había seis pequeños dormitorios separados entre sí por sencillos tabiques de madera de pino sin barnizar. Todas las habitaciones disponían de una cama de madera, con su correspondiente colchón y una única silla, pero sólo encontré dos espejos y uno de ellos estaba roto. Las tablas del piso crujían a mi paso y los signos de ocupación eran tan resistentes que apenas podía creer hallarme completamente solo y aislado. Casi esperaba tropezarme con algún rezagado que, al no poder seguir aguantando el bullicio, había optado por quedarse en la isla. La puerta de una de las habitaciones solía atascarse y siempre se resistía un poco al abrirse. No hacía falta demasiada imaginación para creer que alguien estaba sujetando el pestillo desde el interior y que al abrirla me encontraría con un par de ojos humanos. Un registro exhaustivo de la cabaña me ayudó a elegir mi dormitorio. Un cuarto muy pequeño, con un diminuto balcón en la buhardilla del tejado. La habitación era minúscula, pero tenía una cama bastante grande y el mejor colchón de toda la casa. Estaba situada justo encima del cuarto de estar, que era donde estudiaba y pasaba la mayor parte del tiempo y su diminuta ventana se abría al sol naciente. Con la excepción de un estrecho sendero que iba desde la puerta de entrada y la galería a través de los árboles hasta el embarcadero. La isla estaba densamente poblada de arces, abetos y cedros. Los árboles crecían tan frondosos alrededor de la casa que, al más mínimo soplo de aire, sus damas arañaban el tejado y golpeaban los tablones de madera de las paredes exteriores. Poco después del crepúsculo la oscuridad era impenetrable, y a diez metros del resplandor de las lámparas que se filtraba por las lámparas del cuarto de estar, cuatro en total, no se podía ver más allá de las propias narices, ni avanzar un paso sin darse de cabeza contra algún árbol. Pasé el resto de aquel primer día trasladando mis pertenencias de la tienda de campaña al cuarto de estar, haciendo inventario de los víveres que había en la despensa y cortando la leña suficiente para el consumo semanal de la estufa. Luego, justo antes de la puesta de sol, di un par de vueltas a la isla con la canoa para prevenir cualquier posible amenaza. Nunca se me había ocurrido hacer esto antes, pero cuando alguien se encuentra en la más absoluta soledad, suele tomar mayores precauciones que si está rodeado por un montón de personas amigas. Cuán desolada parecía la isla cuando volvía a tomar tierra. El sol se había ocultado por completo y el crepúsculo no existe en estas regiones norteñas. La oscuridad cae de golpe. Arrastré la canoa al interior de la costa y, tras darle la vuelta, me abrí paso a dientas por el sendero hasta llegar a la galería. Pronto, las seis lámparas del cuarto de estar ardían alegremente, pero en la cocina donde cené las sombras eran tan lúgubres y la luz de la lámpara tan inadecuada que podían verse las estrellas a través de las rendijas del techo. Aquella noche me acosté temprano. Aunque todo estaba en calma y no soplaba ni una brisna de aire, el crujido de la cama y el murmullo cadencioso del agua al chocar contra las rocas no eran los únicos sonidos que llegaban hasta mis oídos. La abrumadora soledad de la casa desierta se apoderó de mis pensamientos mientras yacía tumbado en la cama. Los pasillos y las vacías habitaciones parecían reproducir los ecos de innumerables pisadas, roces, siseos y murmullos apagados. Cuando al fin pude dormirme, aquellos ruidos se mezclaron con las voces que poblaban mis sueños. Pasó una semana y mis estudios avanzaron de forma adecuada. El décimo día de mi solitaria estancia en la isla ocurrió un suceso extraño. Nada más despertar, después de una noche de sueño reparador, me di cuenta de que sentía una profunda repulsión hacia la estancia que había elegido como dormitorio. La atmósfera del recinto me sofocaba. Cuanto más intentaba definir el motivo, de esta aversión más irracional me parecía. Había algo en aquel dormitorio que me asustaba. Aunque resultaba de lo más absurdo, no pude quitarme dichos sentimientos de encima mientras me vestía, y en más de una ocasión me sorprendí a mí mismo temblando, consciente de un impulso irresistible por salir antes del cuarto. Al final, aquella sensación se hizo muy real, a pesar de todos mis esfuerzos por restar importancia y cuando ya estuve vestido y accedí al pasillo. Bajé a toda prisa las escaleras hasta llegar a la cocina con una profunda sensación de alivio, tal y como la que sentimos cuando nos alejamos de una persona infectada por una terrible enfermedad contagiosa. Mientras preparaba el desayuno, intenté recordar cualquier cosa extraña que pudiera o hubiera podido acontecer en mi dormitorio la noche anterior con la esperanza de descubrir si aquella insólita repulsión se debía a algún incidente desagradable que hubiera tenido lugar durante la madrugada. Pero lo único que recordaba era que desperté de repente en medio de una tormenta espantosa y que oí unos crujidos en el entarimado del pasillo como si hubiera gente dentro de la cabaña. Estaba tan seguro de ello que decidí bajar las escaleras con el rifle cargado, pero al llegar a la primera planta comprobé que todas las ventanas y puertas estaban bien cerradas y que los únicos dueños del piso eran los ratones y los escarabajos. Por supuesto, aquello no bastó para callar la solidez de mis sentimientos. Pasé la mañana estudiando y luego al mediodía hice un descanso para nadar y tomar el almuerzo. Me sentí muy sorprendido por no decir algo alarmado al descubrir que mi repugnancia por la habitación había aumentado considerablemente. Cuando fui a abrirla a coger un libro experimenté una versión casi insoportable por el recinto y durante todo el tiempo que estuve dentro fui muy consciente de una extraña sensación en la que se mezclaban la inquietud y el miedo. A resultar de todo ello fui incapaz de concentrarme en los estudios y pasé la tarde en el lago remando y pescando. Cuando volví a la cabaña poco antes de la puesta del sol llevaba conmigo media docena de deliciosas percas para la cena y la despensa. Como en aquellos momentos para mí era esencial dormir bien por las noches decidí que si mi repugnancia por la habitación no cesaba trasladaría la cama al cuarto de estar y dormiría allí al resto de mi estancia en la isla. Resolví que aquello no significaba dar demasiada importancia a un miedo absurdo o caprichoso sino la manera más simple de asegurarme una noche de merecido descanso. Pero, desgraciadamente, pasé una noche tan espantosa que al día siguiente fui incapaz de leer ni una página. Bajé la cama con gran esfuerzo por las escaleras y la coloqué en una esquina del cuarto de estar justo en frente de la puerta. Me sentí realmente satisfecho y feliz cuando abandoné el dormitorio y cerré la puerta a las sombras, el silencio y el extraño miedo que anidaba en su interior. Las roncas campanadas del reloj de la cocina sonaron ocho veces al tiempo que terminaba de fregar los pocos cacharros que había usado en la cena. Cerré la puerta de la cocina y fui al cuarto de estar. Todas las lámparas estaban encendidas y sus reflectores que había limpiado conciencia durante el día daban un brillo cálido a la habitación. Era una noche cálida y sosegada. No corría ni un soplo de aire. Las aguas del lago estaban en calma, los árboles no se movían y unos nubarrones pesados colgaban del cielo como un cortinaje opresivo y aciago. La oscuridad parecía haberse adueñado de todo con increíble rapidez y no se veía ni la más mínima franja de luz que pudiera delatar por donde se había ocultado el sol. La atmósfera estaba cargada de ese silencio ominoso y agobiante que suele preceder las tempestades más violentas. Me senté delante de los libros con la cabeza inusualmente despejada y la agradable satisfacción de saber que había cinco percas magníficas en la nevera de la despensa congratulándome además de que al día siguiente vendría el viejo granjero con el pan y los huevos así que pronto estuve metido de lleno en mis libros. La noche fue envejeciendo ahogada en un silencio cada vez más profundo. Incluso las ardillas permanecían en calma y las tablas del piso y las paredes dejaron de rechinar. Estuve estudiando sin distraerme hasta que desde las melancólicas sombras de la cocina me llegaron las roncas campanadas del reloj dándolas nueve. Cuán ruidoso sonaban aquellos tañidos. Parecían los sordos porrazos de un enorme martillo. Cerré el libro que había estado leyendo y abrí otro nuevo sintiendo que estaba empezando a entrar en materia. Sin embargo, no pude mantener la concentración durante mucho más tiempo. Pronto me sorprendí leyendo los mismos párrafos una y otra vez, párrafos sencillos que no requerían mayores esfuerzos. Luego me di cuenta de que mi cabeza se iba de vez en cuando por otros derroteros y cuanto más me distraía más me costaba volver a recuperar la concentración. Cada vez tenía más dificultades para centrarme en el texto. Poco después descubrí que me había saltado dos páginas y que no me había percatado de ello hasta que acabé de leer el último párrafo. Todo aquello estaba empezando a preocuparme. ¡Qué asunto! ¡Qué extraña influencia turbaba mi subconsciente! No podía ser simple cansancio físico, al contrario, notaba el cerebro insólitamente despejado y alerta mucho más receptivo de lo habitual. Intenté recuperar la concentración con todas mis fuerzas y por un breve espacio de tiempo pude conseguirlo pero al cabo de un rato volví a sorprenderme repatingado en la silla con la mirada perdida en el espacio. Estaba claro que algo se trajinaba dentro de mi subconsciente. Sin duda se me había olvidado alguna cosa que tenía que haber hecho antes. A lo mejor no había trancado la puerta o las ventanas de la cocina. Me levanté para asegurarme. Todo estaba en orden. Quizá la hoguera necesitaba atención. Me acerqué a la estufa y comprobé que no había ningún problema con ella. Examiné las lámparas, subí las escaleras y revisé los dormitorios de una vuelta completa a la casa. Incluso inspeccioné el pequeño recinto de la nevera. No descubrí nada extraño. Todo estaba en su sitio y, sin embargo, algo iba mal. Dicha convicción no dejó de crecer en mi interior. En realidad cada vez era más poderosa. Cuando al fin volví a sentarme delante de mis libros, dispuesto a concentrarme en ellos con todas mis fuerzas, me dio la sensación de que el cuarto se había enfriado. Sin embargo, la mañana había sido excepcionalmente cálida y tampoco había refrescado mucho durante la tarde. Las seis grandes lámparas producían el calor suficiente para caldear agradablemente la estancia, pero no podía dejar de sentir una extraña frialdad que, quizá procedente del lago, parecía haberse adueñado de toda la habitación obligándome a levantarme para cerrar el cristal de la puerta de la galería. durante un breve intervalo de tiempo me quedé inmóvil observando la mancha de luz que brotaba de las ventanas e iluminaban el camino y una parte de la superficie del lago. De pronto, mientras miraba, distinguí los reflejos de una canoa que atravesaba la mancha de luz perdiéndose rápidamente en medio de la oscuridad reinante. La embarcación debía encontrarse a unos treinta metros de la orilla y se deslizaba por el agua a gran velocidad. Me sorprendió que una canoa atravesara el lago a esas horas de la noche ya que todos los veraneantes que pasaban las vacaciones en la orilla opuesta se habían marchado unas semanas antes y la isla se encontraba lejos de cualquier ruta fluvial. A partir de entonces no fui capaz de concentrarme en mi tarea. La imagen de aquella canó atravesando oscura y veloz el reflejo luminoso que besaba las negras aguas quedó grabada en mi cerebro con insólita nitidez. No dejaba de interponerse entre mis ojos y la página impresa. Cuanto más pensaba en ella más sorprendente me parecía. La canoa era más grande que las que yo había visto durante los meses de verano y en cierta manera resultaba muy similar a las viejas canoas de guerra indias de proa y popa levantadas y manga más ancha de lo habitual. Intenté concentrarme en la lectura pero fue del todo imposible. Al final cerré los libros salí a la galería y empecé a caminar de un lado a otro intentando sacudirme el frío de los huesos. Era una noche increíblemente sosegada y tan oscura como uno pueda imaginarse. Enfilé la senda y fui a tiendas hasta el pequeño embarcadero. El agua murmuraba suavemente bajo de los tablones y entre los puntales que se hundían en el lago. oí el chasquido de un gran árbol que se desplomaba en la ignota inmensidad del bosque continental levantando sordos ecos en la atmósfera cargada como si fueran los primeros cañonazos de una distante batalla nocturna. Ningún otro sonido turbó la calma aplastante que reinaba en el aire. Me quedé un rato en el embarcadero en medio del largo sendero de luz que se proyectaba desde las ventanas del cuarto de estar y entonces mientras miraba hacia el lago vi pasar otra canoa que atravesó el incierto reflejo de las lámparas y desapareció rápidamente en la impenetrable oscuridad que había más allá. En esta ocasión pude verla mucho mejor era idéntica a la primera canoa una larga embarcación tallada en corteza de abedul de extremos encorpetados y manga más ancha de lo habitual la manejaban dos indios uno de los cuales el que iba a popa parecía un sujeto enorme podía verlos con gran claridad esta segunda canoa estaba mucho mucho más cerca de la isla que la primera y pensé que ambas se dirigían a la reserva gubernamental que estaba situada a unos 25 kilómetros de donde yo me encontraba me estaba preguntando por qué aquellos indios visitaban el lago a semejantes horas de la noche cuando una tercera canoa similar a las otras y también gobernada por dos individuos pasó silenciosa cerca del final del embarcadero en esta ocasión la canoa se hallaba mucho más cerca y de pronto se me vino a la cabeza que las tres embarcaciones eran en realidad una sola que estaba dando vueltas y más vueltas alrededor de la isla por supuesto que no era un pensamiento demasiado agradable ya que si en verdad fuera la solución correcta al misterio de las tres embarcaciones que habían aparecido en esta parte tan solitaria del lago y a una hora tan avanzada eso quería decir que el propósito de los dos indios que viajaban en la canoa tenía que estar relacionado de alguna manera con mi propia persona nunca había oído que los indios violentasen a los colonos que convivían con ellos en esa región agreste y deshabitada sin embargo tampoco podía estar seguro del todo intenté apartar de la cabeza aquellos pensamientos tan lúgubres y de inmediato me puse a buscar alguna explicación lógica que pudiera aclarar el suceso pero lo cierto es que no lo conseguí mientras tanto guiado por el instinto de conservación me aparté del sendero de luz en el cual había permanecido parado hasta entonces y me oculté entre las sombras de una roca para comprobar si la canoa volvía a aparecer desde allí podía ver el lago sin que nadie me localizara y me pareció una precaución más que razonable cinco minutos después tal y como había anticipado la canoa hizo su cuarta aparición esta vez se encontraba a menos de 20 metros del embarcadero y advertí que los indios pretendían tomar tierra reconocí a los dos individuos que habían pasado antes uno de ellos el timonel era en verdad un indio inmenso sin duda se trataba de la misma canoa ahora estaba seguro de que aquellos dos hombres por algún extraño motivo que sólo les concernía a ellos habían estado dando vueltas alrededor de la isla esperando el momento propicio para desembarcar entorné los ojos intentando seguirlos en medio de la oscuridad pero la noche se los había tragado y tampoco pude captar el poderoso y rítmico chapoteo de las palas sobre la superficie del agua la canoa volvería a ser acto de presencia en breves momentos y era posible que en esta ocasión tomaran tierra tenía que estar preparado no sabía cuáles eran sus intenciones y dos contra uno siendo ellos indios enormes en una isla desierta y a la hora tan avanzada de la noche no era precisamente mi idea de una velada agradable en un rincón del cuarto de estar apoyado contra la pared descansaba el rifle marlin de 22 milímetros con 10 cartuchos y el cargador y otro más en la engrasada recámara tenía el tiempo justo de ir a la cabaña y a trincherarme en dicho rincón sin dudarlo ni un momento eché a correr hacia la galería eligiendo cuidadosamente mi camino entre los árboles para evitar que alguien localizara mi figura en el reflejo de las luces que salían de las ventanas entré en la casa cerré la puerta que daba la galería y apagué las seis lámparas tan pronto como pude no sería adecuado permanecer dentro de una habitación brillantemente iluminada donde todo el mundo podía observar mis movimientos desde el exterior mientras que yo apenas vería otra cosa que la profunda oscuridad reflejada en los cristales iba contra todas las normas de la guerra y no quería dar ventajas innecesarias al enemigo y este enemigo si en verdad lo era sin duda sería lo suficientemente poderoso y astuto como para no necesitar dichas concesiones me atrincheré en la esquina del cuarto de estar la espalda apoyada contra la pared sintiendo en mi mano el frío contacto del cañón del rifle la mesa repleta de libros se interponía entre la puerta y el lugar en el que me encontraba pero justo después de apagar las luces la oscuridad se hizo tan profunda que apenas pudo ver nada luego poco a poco empecé a distinguir el perfil de la habitación así como los marcos de las cuatro ventanas al cabo de varios minutos la puerta la parte superior que estaba cristalada y las dos me miraban a la galería parecieron claramente perfiladas en la oscuridad lo cual me alegró mucho ya que sería capaz de distinguir a los indios si al final se acercaban a la cabaña y podría anticiparme a sus planes no estaba equivocado pues en esos momentos distinguí el roce de una canoa al tomar tierra y ser arrastrada cuidadosamente al interior de la playa por entre las rocas oí cómo depositaban las palas en el fondo del casco y el silencio que se produjo a continuación me hizo saber que los indios se estaban aproximando a la casa con mucha cautela sería absurdo afirmar que no me sentía alarmado incluso aterrorizado ante la gravedad de los acontecimientos y de sus posibles consecuencias pero también tengo que decir que en ningún momento experimenté un miedo abusivo por mi seguridad personal en cierta manera me sentía el protagonista de una aventura psíquica en la que mis sensaciones no parecían del todo normales el miedo físico no entraba dentro de mis temores aunque no me separé del rifle en toda la noche a pesar de estar completamente seguro de que no me sería de gran ayuda frente a los horrores que desfilaban delante de mis ojos más de una vez sentí profundamente conmovido que no era parte activa de los hechos que se desarrollaban a mi alrededor que en realidad no estaba envuelto en ellos sino que era una especie de simple espectador un espectador por otra parte ligado más al plano psíquico que al material muchas de mis sensaciones de aquella noche fueron demasiado vagas como para soportar un análisis pormenorizado pero lo que sí me acompañará hasta el final de mis días es una sensación de horror indecible y la miserable convicción de que si aquella tensión insoportable hubiera durado un poco más sin duda habría perdido la cabeza seguía agazapado en mi rincón esperando pacientemente el desarrollo de los acontecimientos la casa estaba tan silenciosa como una tumba pero las voces inarticuladas de la noche resonaban en mis oídos incluso pude captar el suave fluir de la sangre en las venas y el rítmico latido del pulso en las muñecas si los indios accedían a la cabaña por la parte de atrás se darían de bruces con la puerta de la cocina que estaba firmemente cerrada así como todas sus ventanas no podrían entrar sin provocar un jaleo considerable que yo sin duda oiría el único modo de acceder a la casa era por la puerta principal y yo no apartaba los ojos de ella ni un solo segundo mi visión se fue adaptando poco a poco a la oscuridad observé la mesa que casi ocupaba todo el cuarto dejando tan solo un estrecho pasillo a cada lado también podía distinguir los respaldos de las sillas apoyados contra ella y los papeles y el tintero que descansaban sobre el blanco mantel recordé las caras risueñas y amables que se habían sentado a la mesa durante los meses de verano y desee con más fuerza que nunca que el amanecer llegara cuanto antes al menos de un metro a mi izquierda se abría el pasillo que daba la cocina y a las escaleras del piso superior que estaba muy cerca del cuarto de estar a través de las ventanas podía distinguir las negras siluetas de los árboles ninguna rama se movía ninguna hoja se agitaba se sucedieron unos momentos de silencio angustioso y entonces capté un suave crujido en los tablones de la galería tan suave que más parecía el producto de mi imaginación que un sonido real justo después una figura oscura se perfiló en el cristal de la puerta y distinguí una cara que se apretaba contra el panel superior un escalofrío recorrió mi espina dorsal y noté cómo se me erizaban los pelos de la nuca era la figura de un indio enorme de hombros anchos y robustos en realidad se trataba del individuo más grande con el que me había cruzado en toda mi vida pude ver gracias a alguna extraña cualidad interna de mi cerebro que poseía un rostro cuadrado de nariz aquilina y unos pómulos marcados y recios no logré determinar la dirección de su mirada pero por los destellos que surgían de sus ojos mientras recorrían la estancia supe que ningún rincón del cuarto escapaba a su examen la negra figura permaneció allí quieta durante más de cinco minutos parecía tener los hombros echados un poco hacia delante de modo que la cabeza quedaba a la altura de los cristales detrás de él pero bastante cerca la sombría silueta del siguiente indio se balanceaba de un lado a otro como un árbol azotado por el viento mientras esperaba en agónica inmóvil sus futuros movimientos un escalofrío helado recorrió mi espalda y el corazón a veces parecía detenerse en mi pecho un instante para luego volver a latir de nuevo con extraordinaria rapidez tenían que oír su alocado palpitar y el ruido de la sangre que fluía en mis venas y entonces mientras notaba como el sudor resbalaba por mi cara sentí un deseo casi irresistible de echarme a gritar a huyar a golpear las paredes como un chiquillo quería moverme saltar hacer cualquier cosa que pusiera fin a aquella espera angustiosa y desembocara de una vez por todas en el inevitable final fue sin duda esta inclinación la que me llevó a hacer un nuevo descubrimiento cuando intenté coger el rifle y levantarlo para apuntar a la puerta listo para disparar si fuera necesario me di cuenta de que era incapaz de moverme los músculos paralizados por un extraño miedo se negaban a obedecerme en verdad se trataba de una espantosa contrariedad oí un débil chirrido en el pomo del latón de la puerta y la hoja se abrió varios centímetros hubo una pequeña pausa y luego se abrió un poco más aunque no pude captar ningún ruido de pasos distinguí como los dos individuos penetraban en la estancia el que iba detrás cerró la puerta con sumo cuidado estaba a solas con ellos entre aquellas cuatro paredes serían capaces de verme acurrucado y silencioso en mi rincón acaso ya me habían localizado la sangre latía en mis venas como los tambores de una orquesta infernal y aunque hice todo lo posible por contener la respiración esta parecía resonar como las ráfagas de viento al pasar por un tubo metálico pronto adiviné cuáles serían sus próximos movimientos y esto hizo que mis miedos se dispararan los hombres no habían intercambiado ninguna señal o palabra entre ellos pero todo parecía indicar que se disponían a rodear la mesa si lo hacían por mi lado pasarían a menos de veinte centímetros de mi posición mientras consideraba esta desagradable posibilidad me di cuenta de que el indio más pequeño más pequeño en comparación con su compañero alzaba la mano y señalaba la puerta del pasillo que daba la escalera y los dormitorios del piso superior el otro sujeto hiriguió la cabeza y siguió la dirección que le indicaba su compinche por fin empecé a entender lo que estaba sucediendo iban a subir al dormitorio que estaba justo encima el que había estado usando hasta esa misma noche era la habitación en la que me había despertado por la mañana con una extraña sensación de miedo y sin duda de no ser por ello ahora mismo estaría durmiendo en la estrecha cama que antes reposaba al pie de la ventana los indios empezaron a atravesar en silencio la habitación de camino a las escaleras y supe que iban a pasar por mi lazo sus movimientos eran tan gráciles y sigilosos que de no ser por el estado sobre excitado de mis nervios apenas habría sido capaz de notarlos pero gracias a ello pude advertir sus andares felinos rodearon la mesa como dos monstruosos gatos negros dirigiéndose al rincón donde estaba agazapado y por primera vez observé que el más bajo arrastraba un bulto a su espalda pude verlo mientras tiraba de él arrastrándolo por el suelo y produciendo un sonido suave y quejumbroso me dio la impresión de que se trataba de una criatura muerta que tenía las alas extendidas o de una rama de cedro enorme fuera lo que fuese no pude distinguir su silueta con claridad y además estaba tan asustado que los músculos no me respondían y fui incapaz de girar la cabeza para examinar el objeto con mayor atención cada vez estaban más cerca el cabecilla se agarraba a la mesa con una mano gigantesca mientras avanzaba yo tenía los labios como pegados y era incapaz de abrir la boca el aire ardía al entrar en mis fosas nasales intenté cerrar los ojos pues no quería verlos cuando pasaran a mi lado pero mis párpados parecían de piedra y se negaron a obedecerme es que no iban a llegar nunca tampoco sentía las piernas era como si estuviera sostenido por meros puntales de piedra o madera y aún peor cada vez era más consciente de que estaba perdiendo el juicio la voluntad para mantenerme firme y entero incluso me sentía incapaz de apoyar la espalda contra la pared una fuerza invisible tiraba de mí empujándome hacia adelante y sentir un terror ciego a perder la cabeza y abalanzarme sobre los indios justo en el momento en el que pasaran delante de mí los segundos se convirtieron en horas y de pronto casi sin darme cuenta descubrí que los indios habían rebasado mi posición y que ya estaban subiendo los primeros escalones que conducían a los dormitorios del piso superior habían pasado menos de 20 centímetros de mí dejando en su estela una extraña corriente de aire helado no me habían tocado y estaba seguro de que tampoco me habían visto incluso el objeto que arrastraban tras ellos y que yo temía rozara mis pies pasó de largo sin que yo lo notara circunstancia de la cual por otra parte me sentí en verdad agradecido cuando los indios se alejaron de mi posición conseguí tranquilizarme un poco permanecí allí quieto en mi esquina sudoroso y estremecido y aunque podía respirar con mayor desenvoltura seguía dominado por una angustia terrible también me percaté de una especie de luminosidad que a pesar de no proceder de ninguna fuerte que yo pudiera localizar había posibilitado el seguimiento de todos los gestos y movimientos de los intrusos desde que entraron en la habitación hasta que se fueron escaleras arriba pero el recinto estaba ahora envuelto en una oscuridad sobrenatural una oscuridad que se agazapaba en las esquinas y que apenas me permitía distinguir la posición de las ventanas y la cristalera de la puerta como he dicho antes mi estado psíquico no era en absoluto normal la capacidad de sorprenderme por ciertos acontecimientos aunque fueran increíbles o dantescos parecía como en los sueños fuera de mi alcance mis sentidos registraban con inusitada precisión los hechos más libios aunque me sentía incapaz de profundizar en su significado los indios llegaron enseguida al final de la escalera y se quedaron allí parados durante un rato no tenían ni idea de cuáles serían sus próximos movimientos parecían dudar estaban quietos como escuchando entonces oía uno de ellos que por el sonido de sus pisadas debía de ser el gigante cruzar el estrecho pasillo y entrar en la habitación que se encontraba justo encima de mi cabeza y que era la que yo había ocupado hasta entonces si aquella misma mañana no hubiera experimentado una repulsión indorelable por el dormitorio sin duda en esos momentos estaría acostado en la cama con aquel indio inmenso acechando mi sueño durante un breve espacio de tiempo se produjo un silencio tan absoluto como el que debía reinar en el mundo antes de que se creara la vida pero el silencio fue roto por un largo y estremecedor aullido de espanto que resonó en las profundidades de la noche finalizando en una especie de gorgoteo entrecortado en ese preciso momento el segundo indio abandonó su lugar en lo alto de la escalera y se unió a su compinche en el interior del dormitorio oí como arrastraban la cosa por el suelo luego capté un golpe seco como si algo de gran tamaño acabara de caer de la cama acto seguido el silencio más absoluto volvió a apoderarse de la cabaña justo en ese instante la atmósfera tormentosa que durante todo el día se había estado cargando de electricidad se vio traspasada por un relámpago espeluznante y casi al mismo tiempo la tierra se estremeció por el estallido de un trueno ensortecedor durante cinco segundos pude distinguir con suma claridad todos los objetivos del cuarto de estar así como los recios troncos de los árboles que crecían al otro lado de las ventanas el trueno resonó imponente sobre el lago levantando ecos en las islas más lejanas los cielos se abrieron y la lluvia cual torrencial cascada se precipitó sobre el mundo las gotas chocaban violentamente contra la superficie del agua que parecía erizarse para ir a su encuentro y azotaban las ramas de los arces y el tejado de la cabaña con tal fuerza que producían un sonido similar al de una descarga de fusilería poco después de la cabaña de la cabaña de la cabaña había estado que había estado gestando durante el día desplegó toda su furia sin embargo a pesar del estrépito de los elementos desatados seguía siendo capaz de oír los sonidos más débiles que se producían en el cuarto de arriba después de los pocos segundos de intenso silencio que siguieron al grito de espanto y dolor percibí un tanto asustado que los indios volvían a moverse habían dejado el dormitorio y se dirigían a la escalera al cabo de un rato empezaron a bajar sin duda seguían tirando de aquella cosa misteriosa ya que podía oír un tremendo golpe seco cada vez que bajaban un peldaño pero ahora el objeto parecía mucho más pesado y voluminoso esperé su aparición en un estado de iraudita tranquilidad casi de apatía la madre naturaleza en su sabiduría sin duda procura aplicar ciertas dosis de anestesia en todo aquel que haya traspasado los límites de la cordura manteniéndolo en un piadoso estado de dejadez e indolencia siguieron bajando escalón tras escalón y el golpeteo del bulto que arrastraban consigo cada vez sonaba más fuerte cuando se hallaban a medio camino del cuarto de estar me embargó una terrible sensación de espanto pues de pronto me vino a la cabeza una nueva y terrible posibilidad si estallaba un relámpago justo en el momento en que los indios pasaban a mi lado podría verlos con todo detalle y lo que es peor ellos me verían a mí lo único lo único que podía hacer era contener la respiración y esperar esperar mientras los minutos se convertían en horas y la comitiva avanzaba con desesperante lentitud hacia el rincón en el que me hallaba escondido al fin llegaron al pie de la escalera la gigantesca silueta del indio más alto se recortó en el umbral del pasillo y oí un golpe sordo cuando el bulto que arrastraba cayó del último peldaño el que iba delante se dio la vuelta para ayudar a su compinche acto seguido la comitiva reemprendió la marcha los indios entraron en la habitación giraron a la izquierda muy cerca de donde yo me encontraba y empezaron a avanzar con lentitud pegados a la mesa el cabecilla se hallaba ahora detrás de su compañero que arrastraba el bulto por el suelo un bulto que apenas podía distinguir el sujeto que iba delante se detuvo un poco antes de llegar a mi rincón justo en ese momento y como suele ser habitual en algunas tormentas la lluvia y el viento cesaron de repente y la cabaña quedó sumida en un silencio absoluto el corazón dejó de latir en mi pecho durante unos segundos y entonces aconteció lo que yo más tenía un relámpago terrible iluminó la habitación y todo su contenido con despiadada cruceza el gigantesco cabecilla se encontraba ahora unos pasos por delante de mí tenía una pierna extendida en el acto de dar un paso adelante volvió los robustos hombros hacia su compiche y en su recio perfil pude distinguir los atributos de una personalidad fiera y salvaje miraba con fijeza el bulto que su compañero arrastraba por el suelo pero su rasgo nariz aquilina pómulos altos pelo negro como el carbón y pronunciada barbilla quedaron grabados en mi cerebro para siempre el segundo indio que parecía un enano en comparación con el otro apareció de repente menos de 30 centímetros de mi rostro avanzaba encorvado tirando del bulto que arrastraba por el suelo en una posición deforme que añadía un horror suplementario a la escena que se representaba ante mis ojos y el bulto que yacía sobre las ramas de cedro que el indio sujetaba por su largo tronco nudoso era en realidad el cuerpo de un hombre blanco le habían arrancado el cuello cabelludo y la sangre le embadurnaba la frente y los pómulos y entonces por primera vez en toda la noche el espanto que había paralizado mis músculos y mi voluntad dejó de atenazarme lancé un grito histérico extendí los brazos en dirección a la garganta del indio más grande pero lo único con lo que se toparon mis manos fue con un vacío absoluto acto seguido me desplomé inconsciente sobre el entarimado había reconocido el cuerpo tenía la misma cara que yo la luz del día entraba por las ventanas cuando la voz de un hombre me trajo de vuelta al mundo de los vivos no me había movido en toda la noche del lugar en que me desvanecí y el hombre que sujetaba en la mano una cesta llena de pan parecía erguido a mi lado aún sentía el corazón oprimido por los horrores de la madrugada anterior y después de que el granjero me ayudase a levantarme y a recoger el rifle que se me había caído todas las explicaciones que salían por mi boca en respuesta a sus muchas preguntas me parecieron incoherentes y absurdas aquel mismo día después de un registro infructuoso de la cabaña abandoné la isla y me fui con el granjero a pasar los últimos días de vacaciones que me quedaban y cuando llegó la hora de regresar a casa había conseguido acabar los estudios y recobrar el equilibrio perdido un día de mi marcha el granjero se levantó muy temprano para llevar mis pertenencias a su canoa y remar casi veinte kilómetros hasta una pequeña encenada de la que dos veces por semana atraca un diminuto barco a vapor que sirve de enlace entre los cazadores de la zona al atardecer viré el rumbo de mi propia canoa pues deseaba volver a contemplar la isla en la que había sido protagonista de tan extraña experiencia en cuanto llegué recorrí la isla de un extremo otro también fui a la cabaña y entré en el pequeño dormitorio del piso de arriba con una extraña sensación de curiosidad todo parecía normal nada más reembarcar divisé el destello de una canoa que se deslizaba por el agua doblando un recodo de la isla no era muy habitual ver una canoa surcando el lago durante esa época del año y además ésta parecía haber surgido de la nada cambié de rumbo y me quedé observando como desaparecía detrás de unos peñascos que sobresalían en la orilla era una canoa grande y había dos indios en ella cada vez más excitado permanecía al acecho esperando que volviera a aparecer por el extremo opuesto a la isla y en menos de cinco minutos volví a verla apenas me separaban doscientos metros de ella y los indios sentados sobre sus talones remaban con gran rapidez en mi dirección jamás en toda mi vida he remado con tanta celeridad como lo hice durante los siguientes minutos cuando me volví para mirar a mi espalda los indios habían cambiado de rumbo y de nuevo estaban dando vueltas y más vueltas alrededor de la isla el sol se hundía detrás de los bosques continentales y la nube en rojiza del ocaso se reflejaban en las aguas del lago eché una última mirada a mi alrededor y vi que la enorme canoa con sus dos extraños tripulantes seguía dando vueltas a la isla las sombras caían sobre el mundo el lago se fue oscureciendo poco a poco la brisa nocturna acarició mi rostro y la canoa al igual que sus dos ocupantes fantasmales desapareció al fin detrás de un enorme peñasco que surgía de entre las aguas el lago suscríbete Gracias por ver el video